Gran nivel técnico en el torneo, integración, de karate do gran cantidad de competidores de todas las edades dieron nuevas fuerzas a este deporte olímpico, acompañados por la masiva presencia del público. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía email, ser on WhatsApp, con gran cantidad de karatekas de varias ciudades de nuestro país y de países vecinos se cumplió la XX edición del torneo internacional denominado, integración, bajo la fiscalización de la Federación Paraguay. Guayade de dicho deporte y organizado por el Nihon Gako, el evento más grande a nivel de institución no federativa de nuestro país. Cerca de 500 atletas formaron parte del programa que se desarrolló durante todo el día de la competencia. Todo ello representando a distintos clubes y asociaciones de todo el país, y además de representantes de Argentina, Brasil y Uruguay que desde hacía algunos días habían arribado a la sede de la competencia para ser parte del evento. Las competencias se realizó en la categoría cata individual, cata por equipos y comité por edades, seguido de presentaciones en cata individual por equipo y comité por peso, se habilitó además la categoría para atletas principiantes en cata y comité de ambos sexos. Los principales ganadores fueron... Cata 7 años, M1, Álvaro Martínez 2, Gabriel Maya 3, Santiago Villalba, cata tercer Q, 8 a 10 años, M1, Hugo Ceballos 2, Ismael Britos 3, Matías Deniz, cata 8 años, M1, José Riveros 2, Fabricio Aquino 3, Anderson Da Silva, cata 6 años, Mixto 1, Vladimir Cáceres 2, Facundo Morinigo 3, Micaela Ceballos, Comité 8, 9,10 años, Zaira Lima 2, Ana Sofía Méndez 3, Ionara Salinas, comité 5 años, QM1, Raúl Martínez 2, Maximiliano Domínguez 3, Emanuel Belloso, comité 6 años, F1, Micaela Ceballos 2, Emili Galeano, cata 11, 12, 13 años, tercer QF1, Alicia Martínez 2, Sofía Ramos 3, Guadalupe Rivero, comité 6 años, tercer QM1, Matías Sanabria 2, Ezequiel Ramírez 3, Bruno Díaz, cata 11, 12, 13 años, tercer QF1, Paula Bogado 2, Gabriela Ortiz, comité 8 a 9 años, M1, Marcelo Agüero 2, Girán Patiño 3, Brian Reyes, cata 10 años, tercer QM1, Fernando Rodríguez 2, Eligio Acuña 3, Juliano Instran, comité 7 años, M1, Blas Martínez 2, Miguel López 3, Juliano Cuenca, analista considera que movilizaciones no tendrán continuidad gran nivel técnico en el torneo, integración, de karate do anuncian escraches aleatorios para colorados y liberales abogados del ex jefe de campaña de Trump ataca na testigo clave de la fiscalía ante escrache, Daer solicitó personalmente apoyo policial contenido externo patrocinado.